Cuando se trata de Jennifer López, siempre, siempre hay una fiesta, pero hoy la fiesta llega a un nuevo nivel y aquí en Latinx Now, porque Jenny from the Block está festejando su cumpleaños número 51. Increíble, aún no lo creo. El año pasado, la estrella de la música, bueno no, la estrella del baile, la estrella de la actuación, la estrella de la moda, la estrella de todo, de todo, de todo, de todo, festejó el Big Five-O con el It's My Party Tour y hoy seguramente en cuarentena, en familia y con máscaras y hand sanitizer por todos lados. Oh my God, how the times have changed for sure. Pero como nosotros, como nosotros también estamos haciendo el social distancing, les traemos la fiesta a casa y hoy recordamos los looks más icónicos de J-Lo. Comencemos con el countdown. ¡Yes! Bueno, número 10. El año pasado, para el after party de los premios Oscars, Jennifer López sorprendió con el vestido strapless que tenía un slit así en toda la pierna, súper sexy, era azul, plisado, literalmente dejo a todo el mundo como que, ¡ah! She's really got it. No, she's awesome. She's really got it. Flores, head to toe. Divina, divina. Vamos con el número 9. ¿Lo quieren ver? Vamos con el número 9. Otra cosa que J-Lo tiene indiscutible es su cuerpazo en She Can Rock Anything and Everything. Vean este look que creo que es de los más icónicos de J-Lo de los MTV Awards en el 2014. Número 8. Número 8. Seguimos con el fashion show de los fashion shows. El Met Gala. Bueno, y en el 2018, la chica de Bronx ilustró la trama Heavenly Bodies con un vestido estructurado y esta cruz azul y roja. Además, lo combinó con un tren de plumas negro y un tajo bien alto sobre su pierna izquierda. Yo creo que eso fue. Todo el mundo está restando ese día. Amén. A mí me encantó y me encantó también que fue la primera vez después de mucho tiempo que la veíamos con un pelo más cortito. Así que creo que hizo como dos shocks. Uno con el vestido y dos con el pelo. Love it. Santa J-Lo. Santa J-Lo. A mí también me encanta. Bueno, el número 7. Si pensaron que este look era unbeatable, think again, porque en el 2019 para Camp Med Gala, nuestra querida Poricua dijo Look At Me con este vestido plateado de Versace y un alucinante escote y headpiece. Ella y sus headpieces. Yo siento que mucha gente no puede pull that off como J-Lo lo hace. ¿Sabes de headpiece? Yo me había visto como una boba ahí con esa cosa. Yo igual. O sea, tarada. No podría ponerme nada de ese pelo. O sea, horrible. Pero así son casi todos los looks de J-Lo, ¿no? Ella se lo pone y le queda bien. Alguien más lo intenta. Y LOL. Bueno, número 6. Número 6. Y hablando de headpieces que encajan perfecto con el look, tenemos que hablar de su pelo en los Latin Billboards 2018. Bueno, se dan cuenta que es más largo que su vestido. Es espectacular. Yo lo vi en vivo. Este fue el look de toda la lista que vi en vivo. Y cuando ella llegó a la alfombra, todo el mundo era, ok, entonces las extensiones larguísimas están de moda. Wait, Chris, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de esto? Yo también estaba en esa alfombra roja y me acuerdo que había uno de sus stylists que iba como con una plancha sin cables y la traía aquí y él la iba persiguiendo atrás de toda la alfombra roja. Exacto. Y era así. Y la chapa del pelo. I was like, wow, someday, someday, when I get to that point, ya estás en otro nivel de vida. Literal, lo máximo. Y takes a village, la gente no sabe, pero takes a village. Ok, vámonos con el número 5. Y la verdad, este vestido y este look fueron jaw-dropping, pero ahora yo quiero take back to the Academy Awards del 2013. ¿Te acuerdas de este vestido de un hombro? Lo guapísimo que te dé. Ajá. A mí me encanta porque ella o muestra el hombro o la pierna o algo. Siempre, siempre decide mostrar algo, pero tampoco como se pasa. O sea, nunca se pasa de la raya y en esta ocasión simplemente el hombro fue suficiente. I love it. Y este fue... Muestra no vende, mijo. Ajá. Y este fue súper icónico porque es la primera vez que presumía su anillo de compromiso con Ben Affleck. No llevaba un make-up muy cargado. Era como súper luminescent y muy glowy. I think she did glowy before anyone did glowy. Así que también, uno de los más icónicos. Y los dos tenían el mismo tono del bronceado, del self-canning. El self-ton. Bueno, número 4. Alex, I'm gonna take it way, way back aquí. Bienvenidos al año 2000. Que yo siento que fue la época de JLo, en verdad, verdad. Crop top, spaghetti straps, headbands, bling bling, MTV Video Music Awards, you guys. O sea, este es de los más, más, más icónicos. Esta es Jenny from the Block. Esta es Jenny from the Block. Bling bling, Sean John, The Bandana, enseñando los abs, los low, low, low waist jeans. Y yo a veces pienso, el otro día en la cuarentena pusieron otra vez los MTV Awards del 2000 y me los eché completitos. Y dije, wow, people dressed a lot more casually back then for award shows. O sea, la gente estaba aquí en jeans y así. Así que, bueno, este es lo que vamos a recordar. Y han, exacto, han pasado dos décadas y la gente se sigue disfrazando, inspirado por este look. En serio, o sea, yo sigo viéndolo por Halloween. I love it. Bueno, porque Chris, nadie se puede disfrazar de JLo en los Oscars con un vestido de su Jair Murad de... Ni el de Versace. Así que, lo que podemos hacer es hacer una bandana y... ¡On a budget! ¡On a budget! Toda la razón. Ok, ¿qué me dicen del número tres, el vestido rosa, que usó en el 2018 para el premiere de Second Act? ¿Es corto? ¿Es largo? Bueno, I don't know. Un Batista Bali es ese. Parece una muñeca. Pero supremamente glamuroso. A mí me encantó. Lo mejor de esto es que tuvo que llegar en una van porque no cabía en un carro tradicional. Entonces, llegó en una van y después se tuvo que cambiar para ir a comer. Después del estreno fueron a comer pizza y obviamente no fue en ese vestido porque es imposible. Obvio. Y que si ya se va a sentar con ese vestido. Claro, es de esos vestidos que es como, ¿cómo? O sea, literalmente llamó la atención de toda la red carpet. Fue como, hey guys, this is my movie, this is Second Act, now look at me, like Joey does. Pero este fue como por cinco millones. Y después yo decía, pero ¿cómo fue al baño? ¿Cómo se sentó? ¿Cómo abrazaba a la gente? ¿Cómo comía? Jailov no va a ir al baño. Jailov no va a ir al baño. Ay, por Dios, Cristian. Bueno, la verdad es que sí fue espectacular. Pero yo tengo que decir que uno de mis favoritos, uno de los que más me ha despertado muchas emociones, fue cuando abrió la bandera de Puerto Rico en medio de la Super Bowl. Porque estábamos cantando a Born in the USA. Y todo el mundo pensaba que iba a abrir, iba a ser la bandera de Estados Unidos. Y de repente abre tremendo plumaje. Y es la bandera de Puerto Rico. Y yo casi me caigo muerta en este instante. Tremendo plumaje. A mí me encantó ese momento porque, bueno, yo no soy puertorriqueño, pero igual sentí un orgullo, no solamente por Puerto Rico, sino por todos los latinos. Creo que en ese momento representó a nuestra cultura. A pesar de que solamente fue la bandera de Puerto Rico, igual lo sentí. I loved it. Yeah, I loved it too. Yo creo que, es más, ahorita acabando esto, voy a ir a ver otra vez en Super Bowl de Shakira Ejdebo, porque yo solo lo amo. ¡Hola, ma! ¡Hola, ma! ¡Hola, ma! Bueno, y, last but not least, obviamente, llegamos al número uno, señoras y señores, que si ya no se lo habían imaginado, obviamente, es el vestido de Versace, que ya la primera vez que se lo puso, se lo puso en el 2000, en los Grammys del 2000. Y obviamente, hay todo un before and after. Y si usted se da cuenta, se va a estar mejor ahora que lo que se veía antes. No dice cómo. Completamente. O sea, cómo, ¿no? ¿Saben? ¿En qué vida? ¿En qué mundo? ¿Saben que por este vestido es que hoy en día tenemos Google Images? Tanta gente se metió a Google para buscar y ver el vestido que Google decidió como que, ok, hay que tener una sección de imágenes. ¡Es verdad! Y por esa razón, por este vestido, es que tenemos hoy en día Google Images. ¡Oh, no manches! Imagínense ser J-Lo y decir, sí, han buscado cosas en Google, sí, fue gracias a mí que hicieron Google Images, ¿ok? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Bienvenido! 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 Es increíble porque unos 20 años después volvió a lucir un vestido similar y esto fue ya con los 50 años igual, con ese cuerpazo y obviamente celebrando y honrando ese vestido. Te digo que tiene el mejor cuerpazo que el que tenía en el 2000. Total, te acuerdísimo. Así que bueno, felicidades. Sí, y siento que este vestido, o sea, el mismo print verde y todo, puede salir a los 60 con algo igual y vamos a seguir reaccionando de la misma manera y a los 80 y a los 100. O sea, todos los años creo que esto sí va a viajar a través de los años como el vestido más icónico de un red carpet y va a ser este de Versace, mark my words. Eso es correcto, eso es correcto. Así que, ¡Feliz cumpleaños de J-Lo! ¡Feliz cumpleaños de J-Lo! ¡Feliz cumpleaños de J-Lo López! Y bueno, espero que hayan disfrutado de todos estos looks tan icónicos. Bueno, la verdad que todos los días para J-Lo es un día icónico y todos los looks de ellas son icónicos, pero este sí es nuestra lista aquí en Latinx Now. Así que, ¡Feliz cumpleaños de J-Lo! ¡Feliz cumpleaños de J-Lo! ¡Feliz cumpleaños de J-Lo López! 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 Gracias.